Ahora sí es el momento de dar inicio a nuestro programa y lo hacemos hablando de nuestra queridísima Quina Malpartida. Ella ya está aquí en nuestra capital lista, preparada, así como nosotros que estamos aquí siempre preparados para darles toda la información y está lista y preparada para enfrentar a la colombiana Liliana Palmera. Ella ha indicado que está al 100% en su preparación no solo física sino también mental. Ha amenazado entre comillas al fiel estilo de Quina que la corona no se mueve del Perú. No sale del Perú, es lo que hace Durán, pues, Quina Malpartida. Además, también habrán peleas de Jonathan Maiceno, Segarra y, por supuesto, Zambrana. Toda una fiesta del boxeo, sin duda, así que ustedes ya saben que este sábado es la gran pelea esperada. La tibia no va a quedar su comacita en el sofá. Aún no han subido al ring, pero ya empezaron a caer los primeros golpes. Con estas palabras, nuestra campeona respondió a la retadora colombiana Liliana Palmera, quien a su llegada aseguró que noquearía la Beruana al quinto o sexto round. Ella no se quedó callada. Pues la verdad que eso se sabrá ese día, o sea, el sábado. ¿Cuál será la gatita? Dinamita hizo gala de su buen humor y no quiso revelar la estrategia que usará para derrotar a la tigresa. Yo tengo una estrategia muy elaborada científicamente y no la voy a expresar. Pero ahí no quedó la cosa. Palmera insistió en que llegó a nuestro país con un solo propósito. Tengo muy bien preparada, preparada para llevarme este título para Colombia, ya que estuve tres veces peleando por el título. Esta es la cuarta vez y esta oportunidad no la pienso desaprovechar. Pero nuestra dinamita la tiene clara. Ahora si el título se quede en Lima, me pertenece a mí y nadie se va a llevar lo que me pertenece a mí. Ellas se enfrentarán en el llamado Super Sábado Internacional, que tendrá como peleas preliminares y de semifondo a nuestros créditos nacionales Carlos Zambrano, Juan Segarra y Jonathan Maicelo en peso ligero, quien además prometió noquear a la primera a su rival. En una, en una, en una. En una, en una, en una en inglés, tú sabes, porque después me voy a tomar un buchi y fin a los dos sonidos. Bueno, yo vengo preparada para los días rabos. En el momento que se dé el nocavo, se va a dar. Pero vengo preparada para los días rabos. Sin duda, los amantes del deporte de las narices chatas tendrán un gran espectáculo y la oportunidad de apoyar a nuestra campeona en la pelea por la revalidación de su título, que tendrá, según Kina, un sabor especial. Kina, ¿este título en tu país va a tener un sabor especial? Sabor a seco. Seco de gato. Seco de tigresa, de repente. Seco de tigresa, puede ser. Con frejolitos y cebollita criolla. O de batita. Esperemos, pues, que este sábado el Coliseo Vivos esté completamente abarrotado de aficionados, alentando, pues, a nuestros púgiles, pero, por supuesto, a la gran Kina mal partida. Me encanta la personalidad de Kina, ¿no? Y siempre se impone, pero serena a ella y dando, pues, a mostrar que efectivamente es una chica que está realmente preparada. No por nada es la campeona del mundo. Ahora, lo que me parece muy gracioso en todo este tema del boxeo es siempre lo que dice una y le responde la otra, ¿no? Siempre tratando de picar el tema. Sí, sin duda. La expectativa que se puede generar, pues, en una pelea de boxeo. Pero ya saben, este sábado todos a apoyar a nuestra gran Kina mal partida.